Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Camila Soddy tendría romance con actor más joven que ella. La prensa asegura que la ex de Diego Luna está muy entusiasmada con su nueva relación. Al parecer Diego Bonet habría conquistado el corazón de la actriz Camila Soddy, según reportan medios mexicanos, como SDP Noticias. Aseguran que la protagonista de Camino a Marte, se dio otra oportunidad con su colega, de 27 años y a quien conoció durante las grabaciones de la serie biográfica del cantante Luis Miguel. La prensa detalló que el romance surgió hace unas semanas y que la actriz, cuatro años mayor que él, está muy entusiasmada con Boneta. Camila está feliz con lo dulce y caballeroso que es él, y por nada del mundo se esconderá, precisó un allegado a la estrella en una revista de circulación nacional, que enfatizó que recientemente fueron captados en una presunta cita en la Ciudad de México. El nuevo noviazgo de Camila Soddy surge luego de la polémica que creó al salir con Javier Chicharito Hernández en febrero de 2017. La actriz y el futbolista fueron captados en pleno romance por las calles de París, Francia. Pero un par de semanas después, terminaron su relación por el acoso de la prensa. Cabe mencionar que el delantero mexicano, no fue el único que cayó rendido ante los encantos de Soddy, también Diego Luna, quien fue su pareja por seis años tras la filmación de la película El búfalo de la noche en 2007. La pareja tuvo dos hijos, Jerónimo y Fiona, por quienes tienen una excelente relación. Suscríbete para más videos.